Hola familia de Ciudad 52, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, mi nombre es Lalo y hoy tenemos un podcast totalmente irreverente, horroroso, y bueno, tenemos invitados a los Frankis, que empezaré con unas frases y unos pensamientos de Juan Villoro, espero ustedes los conozcan, pero bueno, ¿por qué nos gusta el horror? Sufrimiento como parte del gozo y alguien siempre te supera en tragedias. Y para empezar este podcast y esta entrevista tenemos aquí a los Frankis. Eso que acabas de decir, carnal, me recuerda a dos frases. ¿Cómo iba? Como que estuvo muy denso, ¿no? El chavo, sí, como que hasta me espanté. Me descolocó también. Me acordé de un momento, pero después ya se me olvidó. Yo me acordé de Chabelo, que no se murió. Hay perros que no ladran y son mayores sus penas. Ah, sí. Ah, y este, y la otra, ¿sabes qué? Eso es de Caifanes, ¿no? No, eso es la otra. Y este, ¿sabías por qué a los mexicanos nos gusta mucho el horror? ¿Por qué? No porque lo vivamos día a día, güey, sino porque es como el chile, güey. Mientras más lo consumes, más quieres, güey. ¿Sabes lo que va a pasar a la vuelta de la esquina? Es como cuando entras a este barrio, carnal. ¿A cuál? ¿Aquí? Aquí, aquí. ¿Sabes lo que te va a pasar? Pero te vas a adentrar más al barrio, entonces. Sí, porque aquí se cayó un carro, ¿verdad? Sí, es cierto. Cuentan leyendas que la tierra absorbe carros y que hombres corpulentos lo levantan. Vamos a dar ubicaciones para que se sorprendan. Bueno, familia, después de este primer minuto de filosofía, ahí con los Frankis, por favor, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Y qué ejercicio desempeña en esta banda, en los Frankis? Yo soy Franky Fink, soy el órgano y ando gritando ahí como güey. Franky Fink, ok, perfecto. Y hoy yo soy Franky Luismi. ¿Se parece? ¿Eh? Sus mamadas. Franky machete cortas en las cuerdas gruesas. Perfecto. Banda, platíquenme cómo llegan los Frankis a esta humanidad. Ah, pues mira, hace 200 años nos crearon, güey. Hicieron un conjuro, güey, no la película reciente, güey. Ah, ok. Hicieron un conjuro, güey, y este, y de partes de cada uno nos hemos armando durante estos 200 años, ¿no? O sea, no se ha muerto, este, Dani Trejo, pero pues ahí tengo parte de descendencia. Acá. El negro de WhatsApp. Próximamente, estamos viendo ahí para sacar un Franky Chabelo porque ya ven que ya valió queso. Y pensamos que nunca iba a pasar, lo vimos desde Morrito y pues valió queso. Así mismo, pues dentro de los integrantes está Franky Infante, que es también familiar de... ¿Dónde está Franky Infante? Está... ¿Qué desempeña Franky Infante? En la voz, ok, en los gritos. Este, por ahí está. ¿Quién eres tú, güey? Ah, Franky Bones en los tambores. Franky Bones, ok. Y este, el enamorado de ahí atrás. Ah, ok. ¿Por qué sí el enamorado? Nuestro segundo, nuestro segundo rascatripas. Y Franky Lima, el del video. Ah, bueno. Saludos. Por supuesto, banda, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué desarrollan aquí? Yo escucho estos ritmos. Garage, Punk, me recuerdo un poco a la onda de los Misfits. ¿Cómo salen estas ideas, esta influencia? ¿Cómo nace este pedo de hacer horror, horror music, horror mix? ¿Cómo nace este cotorreo, hermanos? Platíquenos. Pues es un poquito de todo, ¿no? Obviamente, cada integrante y cada parte de un Franky viene con diferentes gustos a la hora de lo musical, ¿no? Ok. Aquí Franky, Franky Vicious es más Stoner. Acá le gusta más la cumbia peruana. Ok. Allá les gusta más el Punk y el Emo Punk. Velanova. Velanova. A mí me gusta mucho el Garas. Sí, claro. R.V.D. Canta, carna. 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 Pues acá con las cumbias poblanas. Y este, y no, pues yo sea, estas no son, este, no son máscaras, son tanto maquillaje que hemos usado durante 200 años, pues también, ya te imaginarás que ya... Sería super cuidado. Siتى Łick Mae quedó así en 50 a veces nos vamos a quedar en 200. Nos unles también, o sea, pues también, pero un saludo a Taliefx que es este, que nos da nuestra chaineada, este, ahí lo pueden contactar en todas sus redes. como Talí y una banda como los Frankis en épocas actuales ¿cómo es para ustedes vivir o subsistir actualmente hablando de estos géneros que, pues bueno, los conocemos bastante bien, ¿cómo es para ustedes? ¿cómo es para los Frankis? ¿viene esta época actual aquí en el 2023? pues ese es el saludo clásico, ¿no? ¿cómo estás? pues estamos, que es lo bueno es ganancia y creo que en ese sentido, pues, es así nos estamos ha caído bien al público nuevo o por lo menos lo puedo decir así, al público de los niños que si les late, que andan con una conexión diferente con los Frankis, y eso está fine, o sea, acá el vivo que quiero decir que se encuentra actualmente en el mercado pues somos fieles a nuestros gustos la verdad es que no podemos decirnos que podemos hacer alguna otra cosa cuando pues es lo que nos nace ¿cuáles son sus gustos? perdóname ah, pues en mis gustos le gustan los hombres los hombres la pancita en domingo el raspado de anís ¿alguien le hace la pancita? no, todavía no hemos hecho panzas o alguien ni en agosto ni ahorita no hemos hecho panzas pero las de los domingos está chido ¿y dónde hay una chida de panza? una chida de panza pues ahí por mi barrio ahí en Tacubaya ¿cómo ha sido la recepción del público cuando nació cuando en este momento se formaron los Frankis y tocaron por primera vez o dieron su primera exponencia ¿cómo ha sido la recepción de la gente? es que hace 200 años la gente pues era más salvaje ¿no? sí y de repente vamos tocamos en algunos países de repente regresamos andamos de gira somos de todo ahorita la moda es hacer podcast y pues estamos aquí haciendo cosas de abaza próximamente vamos a invitar a este carnal al nuestro realmente esto no es como un podcast no es como una terapia de AA soy bueno para las exposiciones pásame mi café mano y mis cigarros no es que cuando llegamos aquí cuando llegamos aquí a México pues si la gente como que se sacaba de cuadro ¿no? y decía ay que tranza con estos bueyes no se estarán quemando en el escenario de que pues así usan sus disques sus máscaras pues recuerdo no eran máscaras entonces este sí como que era mucha la expectativa de ay güey ¿no? o sea pinches monstruos tocando los ritmos salvajes güey y dicen no pues es que todo todo está ad hoc güey con su puesta en escena ¿no? y la música y nos ha recibido pues bastante bien la gente ¿no? obviamente con altas y bajas como dice acá claro ¿creen que los Frankis traen un contexto social? ¿o nacen sobre ese contexto social? ¿me puede pasar la siguiente pregunta? en alguna en alguna otra entrevista ya lo había comentado así lo veo yo en ese sentido como Franky de este lado de ahora sí del charco la escena de surf estaba bien marcada por máscaras de luchadores ¿no? entonces quiero pensar que ahí pues tenemos esa onda de ser antihéroes o los villanos y marcar como que ese rock and roll esa misma esa misma onda esa misma ola de tipo de música primitiva pero del lado de los villanos y de lado de decir pues ahí te va la que pobló china carnal claro exactamente ¿tú crees ese bigotón? sí estoy de acuerdo con el carnal muy bien hablando un poco sobre sus influencias inspiraciones ¿qué los han marcado ustedes? obviamente hablando musicalmente pero también no sé pinturas películas libros ¿qué influencia hay sobre los Frankys? pues el cine de arte ¿no? de eso pues ves a Frankenstein de muchas películas ¿no? durante este tiempo pues han sacado nuestras biografías ¿no? de varios tipos de autores ¿no? pero la realidad ¿cómo se llama? la música con el arte pues van pegadas ¿no? claro yo estudié en el limba ¿no? y tan solo ¿cómo se llama? la apreciación de música pues está la tenemos como muy cañona ¿no? aparte todos nosotros vemos la música como arte ¿no? y cada uno de nosotros agarra como esa experiencia y ese gusto porque somos de gustos diferentes todos nosotros y de repente cuando nos juntamos ¿no? se hace una explosión claro si es que es básicamente ¿no? juntar todas tus vivencias y plasmarlas en la música ¿no? o sea ver por ejemplo cine de clase B en donde pues todos los efectos son muy caseros ¿no? y tal vez a lo mejor la música de Franky pues es así ¿no? muy visceral muy 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 al sentimiento en México perfecto perfecto háblenos ¿cómo ha sido esta retroalimentación retroalimentación dentro de ustedes como banda ¿cómo es el momento que se integran y obviamente conforman para realizar cada rola? es que ahí cabe lo que decía acá Franky Vicious ¿no? como tenemos gustos diferentes y como tenemos inspiraciones diferentes pues llega un punto en el que o aquí Franky Vicious o aquí Franky Machete llegan con algún riff de bajo con algún riff de guitarra y es sobre la marcha ¿no? es que surfear sobre lo que está lo que está tocando y ir fluyendo y fluyendo y fluyendo y ya después cuando quedas llegamos a un punto bueno quedamos y estructuramos pero todo es como que basado en los gustos de cada quien creo que es como un juego de canicas cada quien tiene sus canicas sus bombochas sus agüitas yo soy la bombocha saca el tiro y se arma el juego entre todos ¿ustedes sienten como los pioneros del horror mex? porque el horror mex abarca diferentes géneros ¿cómo ha sido para ustedes lidiar con eso? y sobre todo ustedes sentirse ya había bandas aquí en México de horror pero la realidad las víctimas que en algún momento cuando empezaban querían hacer horror y terminaron haciendo pop la realidad la neta ya métenle más distor y de repente se quedó ahí pasmado el género hasta que de repente llegamos nosotros nuevamente con otras ideas y empezamos a hacer cosas que nos gustan con la literatura de horror con el arte con la misma música y de ahí se empezó a surgir por eso mucha gente nos ve que somos como los iniciadores del horror mex aquí de México más que nada y pues ahí vamos por buen camino no nos queremos freciar ¿verdad? no no digo o sea no creo que seamos una banda tan influyente pero al final de cuentas hay que marcar una escena ¿no? y este y pues quien tenga más presencia pues se tiene que jalar a los demás claro y indudablemente ¿no? y si nos va bien a uno nos va bien a todos entonces y la queso ¿tú quieres pasar o qué carnal? ya cállate ya cállate ¿no? ya cállate ¿no? digo ¿no? me dieron chance ¿cómo ha nacido y cómo fue esta experiencia sobre todo cómo ha sido la aceptación del público a ver primero la primera pregunta claro de discografía llevamos aquí en México tres tres discos y creo que un demo ¿no? de que hemos compuesto más canciones ahí tenemos guardadas algunas este referente a que si hemos hecho soundtracks de para películas sí tenemos mucha referencia como la de vacaciones de terror con Pedrito Fernández ¿no? de repente nos gusta meternos en ese en ese rubro ¿no? de ese tipo de películas clase B que nos gustan un montonal ¿cómo estuvo esa situación? ¿cómo llegaron ahí a ustedes en este caso a tocar en la película en la película ¿cómo fue? ¿los convocaron? ¿los invitaron? no bueno a lo que se ¿qué refería acá mi amigo? no es que o sea agarramos influencias de esas películas ¿no? vacaciones del terror pues es una influencia de vacaciones del terror de Pedrito Fernández del nuevo disco hay una canción que se llama Marcianos que viene inspirada en Mars Attack ok entonces son como no hacer no como que nosotros hicimos los soundtracks pero es como intentar hacer un soundtrack de lo que estamos viendo a lo que nos gusta y en lo que nos imaginamos ok sí adicionalmente en este último disco hicimos un tributo a Juan Ramón Sáenz de La Mano Peluda y le hicimos una canción se llama tal cual así aquí se respira el miedo y es que era como ese gusto de decirle oye tú nos viste tanto en el horror usted va y te va una canción ¿no? sí porque para las que de las que no son más actuales es difícil saber quién es Juan Ramón pero hay muchos pero para muchos que nosotros crecimos yo me acuerdo cuando llegaba a la casa mi hermano que es mayor tiene 50 años yo me acuerdo que era de la primaria y pusieron ya son las 9 o 10 de la noche era poner la grabadora ponía el take y a grabar la gente hablaba y contaba su historia pero en youtube pueden ver bueno escuchar varios varios programas y la historia de cómo murió ¿no? pinche este Josué hijo de la chingada ¿no? entonces pues sí es lo que nos encanta aquí que México está lleno de todo ese terror cotidiano en cada esquina te encuentras a la señora que ay que me jalaron las patas en el hospital o la que hizo los tamales la que hizo los tamales la tamalera los nahuales como dice acá mi carnal todo el mundo tiene una historia de algo que le haya pasado el sad el sad ese sí es arrojoso a los franquís ¿cómo los ha tratado toda la industria banda ¿qué tal ha sido aceptable o si ha habido un rechazo? pues es que creo que no es interés ni nuestro ni de las disqueras o sea al final de cuentas si algún día llegara y decir no pues oye te produzco un disco ok sí pero va a ser bajo nuestros términos bajo lo que nosotros queremos hacer ¿no? esa libre expresión de que de lo que nos no sale natural entonces este sí es incluso o sea es complicado ves Café Tacuba no tiene disquera ¿no? o sea en este en esta actualidad es difícil tener el apoyo de alguien ¿no? y este y afortunadamente es más fácil ¿no? producir tus cosas es más fácil puede llegar a tardar puede llegar a tardar un poco más pero al final de cuentas los objetivos son claros y pues tú puedes ir por ellos ¿no? podemos sustituir lo que es el dinero con la creatividad claro y eso es lo que nos ayuda no tenemos ahorita como tal un disco físico de ustedes pero ¿cómo ha sido esa cuestión artística? ¿cuántas personas han trabajado que les hayan hecho todos esos materiales? ¿cómo ha sido porque sé que han sacado tanto tapes como CDs pues ha sido más a la punk con nuestros amigos ¿no? o sea el primer disco lo hizo un carnal amigo que se llama El Chino pues tú no lo ves pero lo vamos a ejemplificar con este bello rostro más delgado más delgado más chiquito y más bonito porque este carnal no das de cuenta que la tapa del primer disco es la cara de un Frankenstein en el que tú lo abres así y si da miedo y si da miedo no pues tú ya tú ya ves es como si le arrancaras la piel y haces el esqueleto y el cerebro del Frankie ¿no? por ejemplo ¿no? y es de lo que te comentaba o sea tratamos de sustituir esos recursos a lo mejor limitados con esa creatividad que que los recursos nos dan y aparte a Frankie siempre nos ha gustado que cada disco sea como un diseño como diferente o personal ¿no? es como el segundo disco que venía una fotografía que tú podías poner a tus tías ahí quitarla de los Frankie y ponerla de tus tías para que dijera esto está bien horroroso sí las que te pellizcaban el cachete voy a poner la foto de mi ex a su pinche madre y banda Frankie la gente que no los conoce ¿qué pueden ver en cada concierto cuando bueno ahora que los vayan a ver ahora que esté en un recital donde se presenten ¿qué es lo que puede ver la gente? ¿qué va a poder apreciar? ¿cómo decía la gaceta de Lavandaro? mugre, pelos destrucción marihuaniza van a ver un show enérgico van a ver un show family friendly a pesar de que somos medio léperos es family friendly este van a ver aquí a mi amigo cuerdas tocando machín aquel loco tirando baquetas aquí a alocándonos por nada por todo algo que yo vi en la banda que no simplemente es instrumental sino también como bien dijeron hay voces ¿qué es la lírica que ustedes ahí avientan? ¿qué es las letras? ¿en qué están inspirados? ¿en qué ven para componer ahí letrísticamente sus rolas? ¿no se pongan nerviosos las drogas? perdón a ver es que tengo esa pregunta a ver a ver te lo vas a decir en hip hop a ver échate un rapito chum pum cachapum cachapum pum pum gori 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 churrin chichin no este no este ya me voy a chiviar no este pues ¿qué es eso? ¿cuál era la pregunta? sus letras sus letras en qué vas referidas que hablan ah pues es que del horror por ahí hay una de vivir en la ciudad de México creo ¿verdad? ¿cómo era? sí o sea es el terror de vivir en la ciudad de México horror es este el enamorarte de que una vieja te aparta el corazón o sea o un hombre o un monstruo ¿sabes qué pasa? que acá mi amigo infante que se está poniendo bonita para la cámara este te voy te puedo explicar eso más más chido vale 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 porque ahora sí que lo que son letras él se dedica más a eso a la composición a la composición lírica nosotros nos dedicamos más a estar haciendo música a estar sacando influencias de muchas músicas o sea por ejemplo hay una banda de The Garage que se llama The Barbacans que hay en la de aquí se respira el miedo pues empezó por una tonada por ahí que me que me gustaba este y entonces a la hora de la lírica pues te lo puedo hablar más más bonito y más este más colonial ahí viene ahí viene allá está tu asiento carnal el terror de los tacos de tripa la longaniza de tu campechano me recuerdo el tejido de la sur 24 hola hola ya no lo viste conmigo o te pasó pues la lírica canal presidente para la banda por favor qué tal soy Frankie Infante soy voz de los Frankis Infante por Pedro Infante o por Infante el que es porque le gustan los ah no no por 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 el torito efectivamente por Pedro Infante ajá por el el torito el mil amores y sus distintos papeles que enamoraron en la época de oro del cine mexicano qué bonito claro que sí ah bueno pues la lírica este todas estas canciones fueron escritas en primera persona de un monstruo con esa perspectiva no o sea como por ejemplo en los cuentos pues siempre está este este reino chingón no donde todo era perfecto todo pues todo salía bonito no pues también hay uno de gente culera no para monstruos y nosotros quisimos llamarle horrorland eso es la este cómo se llama la lírica de esa canción de Monster Lover está un poco basado en en este en este en Hellraiser en la película Hellraiser como somos fans de los primos Zenovitas este pues quisimos ahí hacer un pequeño tributo a esa canción pero qué pasaría si un Zenovita fuera bien pedote y bien marihuana nosotros también nos dio risa y por eso lo hicimos este ajá Mars Attack este pues es este esta este empresa en marcianos no pues es prácticamente un relato no este sí como como bien decían en Aquí se respira el miedo quisimos hacer eso el este el homenaje a Juan Ramón Sáenz pero pues como como cientos de llamadas no cientos de cientos de minutos en el aire en el radio pasó no como si fuera un relato de oye tengo un pedo un güey se me desaparece no sé en mi casa me hablan el espejo sangra no sé el vampiro también mira si les ha escrito o en algún toquín si le ha dicho la banda güey me identifico por este pedo güey o sea me ha pasado me ha sucedido estas madres ¿no? o sea ¿sí les ha tocado esas situaciones? no mano al contrario o sea nos ha tocado más situaciones de que estaban bien pedos y que se le pasaron bien chido o que o sobre todo el contacto con los niños ya háblenos de esa parte o sea viene gente nos ve en algún show y pues se le ocurre traer a un morrito la próxima vez hemos tenido experiencias bien cotorras por ejemplo en unos shows en el Alicia me acuerdo que la mamá de un niño se nos acercó y nos empezó a decir que el niño este estaba chingue y chingue todo el día de mamá hay que apurarnos porque al rato van a tocar los frankies ah sí y este y pues el güey llegó temprano llevó amigos y ese contacto con los niños pues este con los adultos también les transmite algo diferente si es para usted retroalimentador ajá nos gusta subir a los morros al escenario para que volteen a ver así al público y que vean el desmadre ese lado de la música en vivo que es el contacto tal cual con el medio claro sí aparte que vean que lo que ustedes al final de lo que hacen es una representación o sea no es algo político porque no son ni políticos son gente de la iglesia son gente que son el presidente del barrio o lo que sea es la libertad del niño que la tiene también el monstruo es como conectar con tu niño interior por supuesto oye yo cuando estaba morro yo dije quiero hacer eso claro entonces también en ese lado lo ves así de que estás dejándole algo bueno algo chido y no tanto de que sea bueno andar tocando y andar de desmadroso pero pues a la hora de estar tocando pues se puede transmitir esa energía y ese amor que le tenemos esa pasión que ya tenemos andar haciendo esta música andar haciendo este relajo andar brincando como loquitos entonces eso quieras que no transmite mucho y es lo que decía con los niños y se ha notado porque primero si llegan muchos morros chiquitos que no te conocen se sacan de pedo y el primero lo ves así y después cuando te ven bailando y ves que estás bailando y que le estás saludando y que le estás haciendo algarabías se juntan contigo y eso es lo bonito de esa onda no te han claro Acero tocaste un punto muy importante y algo que me gustaría también tomar o decir mencionaste el foro Alicia para ustedes los foros cómo ha sido ha habido esa apertura sé que han estado tanto en Vive Latino como en foros importantes como no sé más más este auto autogestibles o sí estos foros como Faros cómo ha sido para ustedes esa apertura en los auditorios que han tocado no pues casi siempre donde tocamos somos bien recibidos ya cuando ven todo el show y de ahí boca en boca pues nos van invitando a más y a más lugares la realidad como también ya llevamos un rato tocando y el show la realidad cuando vean a los franquis se van a divertir la van a pasar bien van a sacar el estrés eso es lo que entre boca en boca se va dando o viendo videos o o conociendo un poco más de los franquis y así por eso los foros nos dan la libertad también de poder hacer un show único en donde nos presentemos claro perfecto perfecto bueno y bueno pandilla algo que le quieran decir a la banda esta banda que no los conoce que quieran saber más de ustedes a que vaya a los toquines porque ya regresamos después del covid ahí tienen que estar gente para que vean a la banda más monstruosa del 2023 a la banda de terror número uno en méxico ahí van a ver a los franquis tienen que ir porque es muy diferente verlo en video que escucharlos que vernos ahí muertitos echando todo el cotorreo ahí si se presentan lo ven van a van a van a gustarle redes sociales hablen sus plataformas donde los pueden obviamente saber sobre sus próximos eventos instagram facebook spotify en todas las redes como los franquis con y no se los olvide tiktok creo que ya este canal lo maneja pues ahí lo van a ver con sus ocurrencias así bien bonitas y ya entonces no los franquis con y en todas las plataformas creo que todavía está el hi-fi y el myspace pero la nuestra si culero que yo puedo tener lo que quiera no y también el olifax de acá de frankie fin si quieren ver patas este canal algo más que desean agregar banda antes de despedirnos pues vamos a estar el 20 de mayo ahí en este en pilares este me llegó algo ajá en en el mero Iztapalapa mano ahí si este Iztapalapa de la verdad utopía ah si utopía melluhualco ok no te mangas si tienen cómputo un evento para unos chavitos que pues la verdad es para un sector de la población unos nacieron más privilegiados que otros entonces para los que no eran privilegiados hay que apoyarlos y este si tienen cómputo si tienen juguetes no bélicos cáiganle no bélicos saquen juegos de mesa ajá una huija yo creo que una huija sí pasa si algo así son llamadas a larga distancia entonces el 20 vamos a estar ahí van a estar los elásticos libertarian y otros hippies 20 de mayo 20 de mayo así es 27 de mayo igual en el museo del pulque ahí nos van a poder ver junto con otra banda que no me acuerdo como se llama pero en el aniversario de melópolis capital 27 de mayo el museo del pulque también qué rico es el pulque así por supuesto pues amigos frankies muchas gracias aquí en ciudad 51 estoy muy agradecidos muy agradecidos agresivos ¿dónde carnal? agradecidos órale papas aquí hay que partirle su madre y pues bueno familia no nos quisiéramos pedir sin agradecerles a ustedes esperemos que el podcast y la entrevista el día de hoy haya sido para ustedes atractivo de su agrado y bueno nos despedimos le dejamos nuestras redes sociales que es gracias el oriente rifa oílo al guapo pero que no es tan como en el mar eh sí pero pero mira soportable todo el mundo